Goku y Vegeta dominan una de las fuerzas más grandes de todo Dragon Ball, aunque esto no ha sido nada fácil, ya que ellos han tenido un gran trayecto lidiando con grandes batallas y entrenamientos extenuantes. ¿Pero qué pasaría si desde pequeños cuentan con su poder actual? Creo que esto sería una auténtica locura. Es por esto que hoy veremos lo que pasaría si Goku y Vegeta renacen con todos sus recuerdos y poderes. Suena interesante, ¿no es cierto? Quédate con nosotros y disfruta del video. Si es de tu agrado, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Esta historia comienza con una batalla fuera de serie, ya que el enemigo era super extremamente poderoso. Incluso había ganado su batalla contra el dios de la destrucción Bills, por lo que ahora solo Goku y Vegeta estaban en pie para vencer a este poderoso enemigo. Pero esta vez saben que la única forma para luchar era utilizando la fusión, por lo que no pierden más tiempo y aparece Gogeta. Aquí se enfrenta de gran manera al villano que venció a Bills, pero sabían muy bien que su tiempo era corto, por lo que tenía que vencer incluso si esto significaba perder la vida. Así que Gogeta mira a su rival y le dice que fue un guerrero temible. Es así que Gogeta activa su última opción, y esta es la explicación final. De esta manera, genera una explosión tan grande que se lleva consigo incluso hasta el planeta del dios Bills, por lo que ahora el universo estaba a salvo. Pero tanto Goku como Vegeta habían desaparecido, aunque con esto también eliminaron a la maldad del poderoso villano. Pero esta vez por alguna razón, el tiempo sufrió una distorsión y las almas de Goku y Vegeta retornaron a una etapa temprana, donde eran tan solo unos pequeños. Sin embargo, quien no entiende por qué abordó una nave espacial. Luego de esto, mira cómo sus padres se despiden de él. Aquí Goku se pregunta qué está pasando, incluso no sabe dónde está. Así la nave parte del planeta Vegeta, y Goku tiene su destino nuevamente en la tierra. El Saiyajin se pregunta qué sucede, ya que reconoce fácilmente la nave donde viaja, debido a que utilizó una similar cuando estuvo en el planeta Namek. Pero ahora, la nave lanzaba un pequeño gas omnífero, el cual le permitiría al Saiyajin dormir tranquilo durante todo el viaje. Ahora volvemos al planeta Vegeta, donde el príncipe Vegeta grita de la impresión. Aquí el rey corre para ver lo que sucede. Vegeta voltea y mira a su padre, por lo que está todavía más sorprendido. Aquí el rey pregunta qué sucede. Vegeta dice que no es nada, así que mira sus manos y entiende que es un niño, pero porque volvió en el tiempo. Además, él debería estar muerto, ya que explotó junto a Kakaroto. El rey mira que su hijo era demasiado pensativo, así que le dice que no hay más tiempo que perder, ya que tendría que ir a una misión importante junto a Nappa. Vegeta mira a su padre y pregunta si lo que quiere es alejarlo de Freezer. El rey menciona que sí, ahora si ya se dio cuenta entonces debería entender que Freezer está actuando muy extraño, así que lo mejor es que se aleje de él lo más que se pueda. Vegeta después de escuchar esto entiende que efectivamente regresó en el tiempo, pero ahora por alguna razón volvió a ser niño, aunque esta vez conserva todos sus recuerdos. Incluso en su interior sabe que tiene un gran poder, el cual desarrolló durante años con mucho esfuerzo, por lo que declina la idea de su padre, ya que él esperaba a Freezer, quien estaba por llegar al planeta Vegeta. El rey pregunta cómo lo sabe si no le ha dicho a nadie. Vegeta es astuto, por lo que no piensa confundir al rey, así que le dice que lo escuchó por los pasillos del palacio. El rey menciona que esto es una información clasificada, por lo que no perdonaría a los soldados. Vegeta dice que no se preocupe por los soldados, ya que ellos hacen un buen trabajo. Ahora lo importante era alejar a Freezer del planeta Vegeta. El rey pregunta si en verdad se trata de su hijo Vegeta, ya que sus palabras no son las mismas. El príncipe dice que son tonterías, ya que él sigue siendo el mismo. Luego de esto, Vegeta piensa para sí mismo que cuando era un niño era arrogante y cruel, por lo que si fuera igual entonces castigaría a los soldados junto a su padre. Pero ya definitivamente no era el mismo. Además, su prioridad era volver a su tiempo de alguna forma, aunque sabe muy bien que es complicado, debido a que él murió en aquella gran explosión. Pero ahora tiene una idea, y esta es buscar a las esferas del dragón, aunque primero se concentraría solo en eliminar a Freezer. Pero es así que las cosas se complican de un momento a otro, ya que Freezer estaba cerca, por lo que el fin para los Saiyajin era inminente. De esta manera, el gran emperador lanza su supernova. Pero para intentar parar todo esto, estaba Bardock, quien lanza uno de sus ataques, y este no hace efecto, aunque luego de dicho poder, es desviado por la patada del pequeño príncipe. Aquí Vegeta le dice a Freezer que es un cobarde, por lo que reta al emperador a obtener una batalla en el planeta Vegeta. Freezer comienza a reír, y dice que es una estupidez, ya que un pequeño príncipe jamás será rival para el emperador. Vegeta dice que es un cobarde. Freezer se enoja un poco, y le dice que entonces aceptará su reto. Pero en este caso, Sarbón le menciona que todo parece una trampa. Freezer pide que mide la energía de Vegeta. El soldado Sarbón hace lo que pide el emperador. Así revela que el príncipe tan solo tenía 5.000 unidades. Freezer comienza a reír, y dice que eso no es un reto para nadie. Pero esta vez Sarbón por alguna razón tenía un muy mal presentimiento. Es así que pide quedarse en la nave. Freezer le dice que haga lo que quiera. Así lleva consigo a Dodoria, y muchos de sus soldados. Vegeta baja tranquilamente, y su padre lo intercepta. Así que le dice que sí perdió la cordura, ya que no podría vencer a Freezer. Incluso Bardock los alcanza, y le dice al príncipe que huya, ya que él distraerá a Freezer con todas sus fuerzas. Vegeta mira a Bardock, y menciona que es igual a Kakaroto. Bardock pregunta cómo conoce a su hijo. Vegeta dice que no importa, ya que ahora sería el momento de la batalla. Así el pequeño Saiyajin se prepara para todo. No obstante, Freezer está decidido a darle una lección. Es así que comienza atacando con su rayo de dedo. Pero Vegeta bloquea esta técnica fácilmente. Freezer menciona que no puede entender cómo un insecto pudo desviar su técnica. Pero Vegeta le dice que será mejor que se transforme, ya que así no tendrá arrepentimientos cuando pierda el combate. Freezer asegura que esto es muy extraño, ya que los Saiyajin no deberían de saber de sus transformaciones. Pero ahora le mostraría el verdadero infierno. Aquí los Saiyajin se alarman, ya que realmente Freezer era aterrador. Pero Vegeta desaparece, y aparece justo enfrente de Freezer para darle una patada en el rostro que lo manda a volar. Luego de esto, el ejército de Freezer se alarma. Incluso Dodoria no sabe lo que sucede. Aquí el pequeño Vegeta asegura que no debe estar subestimando a los Saiyajin. Pero esto solo enojó aún más a Freezer, quien sale disparado para devolver al ataque a Vegeta. Sin embargo, solo recibe una buena golpiza de parte del pequeño. Solo así Freezer comprende que Vegeta estaba ocultando un gran poder. Pero ahora Freezer se ponía serio. Es así que lleva su poder al límite, transformándose en su última forma. Ahora el emperador estaba lleno de ira, por lo que ataca ferozmente. Pero Vegeta logra bloquear todos los ataques de Freezer, y con una de sus patadas nuevamente deja tendido al gran emperador. Aquí el rey le dice a Bardock que Freezer no era tan fuerte como parecía. Bardock menciona que no es así, ya que Freezer es un monstruo que no tiene comparación, por lo que todo indica que el príncipe superó los límites de cualquier Saiyajin. El rey pregunta si se refería al super Saiyajin. Bardock menciona que no hay duda de que el príncipe ahora es un super Saiyajin. Sin embargo, esto lo escucha Vegeta, quien les dice que todavía no se ha transformado. Pero ahora, les mostrará que es un super Saiyajin. Pero Freezer logra reponerse, ya que eso del super Saiyajin le molestaba mucho. Sin embargo, Vegeta sorprendía a todos al transformarse en una forma nunca antes vista, ya que el pequeño guerrero resplandecía y su color de cabello había cambiado. Aquí Freezer grita que midan la fuerza de Vegeta, por lo que todos utilizaron el rastreador. Sin embargo, estos estallaron de inmediato, ya que el poder del príncipe era demasiado grande. Aquí el pequeño Saiyajin le dice al emperador que sería su fin, ya que sabe muy bien que no puede dejarlo vivo en ningún sentido, debido a que sería un problema teniendo en cuenta que no sabe si podrá volver al futuro. Freezer le grita que no diga estupideces, pero Vegeta desaparece, y desde abajo golpea con mucha fuerza a Freezer, quien se eleva por los aires por culpa del ataque del Saiyajin. Es así que Vegeta prepara una de sus grandes técnicas y elimina el gran Freezer. Aquí los soldados se alarman y huyen, ya que tenían miedo. Vegeta mira a su padre, y le dice que ya no era necesario preocuparse más por Freezer. El rey grita de alegría, ya que los Saiyajin habían obtenido la victoria. Pero ahora pasamos al planeta Tierra, donde Goku llegaba solo para ver a su abuelo, cosa que le genera mucha alegría. Así que sale corriendo para abrazarlo. Aquí el anciano Gohan no entiende qué sucede, ya que este niño parecía perdido. Pero lo que no entendía era por qué lo llamaba abuelito, pero Goku tenía ojos que transmitían mucha alegría, por lo que Gohan sabía que no podía rechazar al pequeño, así que lo lleva consigo a su casa. Luego de esto, Goku le comenta que no entendía por qué era pequeño, ya que él había crecido e incluso tenía una familia. El abuelo Gohan no puede estar más confundido, así que le dice que él no es su pariente y que en realidad no lo sabe. Goku analiza todo esto y entiende que regresó en el tiempo. Es por eso que antes estaba en el planeta Vegeta, por lo que ahora su abuelo lo estaba conociendo. Así que Goku le pide disculpas y le cuenta todo lo referente a su extraño viaje. El abuelo Gohan menciona que no entiende mucho de qué le está hablando, pero mencionó al maestro Roshi, por lo que sí cree que venga del futuro, aunque no sabe cómo ayudarlo. Goku dice que ahora conserva toda su fuerza, por lo que podrán llegar a la casa del maestro Roshi en un instante. Gohan no entiende de qué está hablando el pequeño, pero el Saiyajin lo toma de la mano y utiliza la teletransportación. Así llegan de inmediato a Kame House. El abuelo Gohan está sorprendido, incluso pellizca sus mejillas para ver si no se trata de un sueño. Pero es entonces que los recibe el viejo maestro, quien queda aún más sorprendido al escuchar la fantástica historia del pequeño con cola, por lo que le dice que no cree en nada, ya que esos poderes de los que habla, capaces de destruir planetas enteros, suenan como una rotunda mentira. Pero Goku le dice que espere un momento, así que se transforma en Super Saiyajin. Aquí el maestro se cae de la impresión, ya que este poder que sentía era demasiado grande. Incluso él como el dios de las artes marciales, no podía hacer nada para vencer a alguien tan fuerte, por lo que comienza a preguntar si acaso es una deidad que quiere eliminarlo. Goku dice que no es nada de eso, ya que él es un Saiyajin que fue criado en la tierra por el abuelo Gohan y también por él, quien es su maestro. El viejo Roshi le dice que lo disculpe, ya que esto es demasiado parasimilar. Así que si viene del futuro y no entiende cómo llegó al pasado, entonces le gustaría saber qué pasó en su último instante en el futuro. Goku le dice que estaba luchando contra un ser imparable, el cual no podía vencer por más que se esforzara. Es así que junto a su compañero, decidieron apostar todo por una técnica. Lo malo es que en ella también perderían la vida, pero esto generó una mega explosión. El maestro, al escuchar esta historia, entendió algo de lo que había sucedido, ya que le dice a Goku que en realidad él no regresó en el tiempo, solo renació, debido a que su alma quedó atrapada en un espacio creado por la explosión. Es así que buscó nuevamente su cuerpo, pero se encontró consigo mismo de niño. Goku dice que tiene sentido, pero ahora quiere volver a su tiempo. El maestro Roshi menciona que no será posible, ya que como dijo, viajar en el tiempo y renacer son cosas muy distintas, por lo que tendrá que vivir nuevamente su vida, hasta el momento en que aparezca el mismo guerrero que lo envió a la perdición. Pero esta vez, debía entrenar muy duro para derrotarlo cuando ese día llegue. Goku piensa por un rato, y dice que no suena nada mal, ya que volver a vivir su vida es muy buena idea, aunque ahora no cometería algunos errores, como el hecho de enviar al otro mundo a su propio abuelo. Dicho esto, Goku arranca su propia cola. Esto deja sorprendido a los ancianos, pero Goku le dice que la luna llena y su cola podrían traer problemas, así que lo mejor es mantenerse sin ella. Los viejos dicen que no se opondrán, ya que él es quien viene del futuro, aunque le piden que no revele detalles, ya que esto podría cambiar todo. Así pasamos nuevamente al planeta Vegeta, donde Vegeta estaba considerando ir a la tierra, ya que en dicho lugar buscaría las esferas, aunque para este tiempo no sabe si Bulma habría construido el radar del dragón, aunque también tenía ciertas dudas, ya que Kakaroto podría haber regresado en el tiempo como él. Es así que le pide una de las naves a su padre, aquí el rey pregunta qué planeta está por conquistar, pero Vegeta le dice que ninguno. Además, agrega que eso de conquistar planetas había llegado a su fin, ya que ahora los Saiyajin tendrían que comportarse como el universo 6. El rey no entiende algunas cosas que dice su hijo, pero esta vez le otorga la nave, e incluso quiere que lo acompañe un escuadrón, pero Vegeta se niega. Solo así parte rumbo al planeta tierra, donde su destino como guerrero lo estaba esperando. Así concluye esta historia. Tal parece que Goku y Vegeta están por reencontrarse. ¿Será que entrenarán juntos para superar sus límites y así corregir el error que los envió al pasado? ¿O todo cambiará de una manera que complicará las cosas? Creo que solo el gran reencuentro de estos guerreros lo dirá. Si te gustan las curiosidades y los top sobre todo tipo de series, animes y más, una de nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó déjame un poderoso like, no olvides suscribirte y hasta la próxima. Hola amigos, un saludo para él, para él, para ellos y para ellos también. No te olvides de activar la campanita y ver estos nuevos videos. ¡A todo gasto!